Como todos sabemos, el día 22 de abril, nuestro sistema de alertas tempranas se vio directamente afectado por el hurto de unos equipos que conforman nuestro sistema de alertas tempranas, el servidor principal que se encuentra ubicado en el cerro de Campucana. Afortunadamente y gracias a la valiosa gestión que hiciera por parte de la Administración Municipal y por supuesto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, hoy por hoy podemos decir que tenemos ya nuestro sistema totalmente habilitado, está funcionando al 100% con todas las estaciones brindándonos información. Son 14 sensores de nivel los que nos están brindando información de los ríos que se encuentran aquí en el municipio de Mocoa, 6 estaciones meteorológicas ubicadas estratégicamente que nos brindan información acerca de las condiciones de lluvia y otros componentes atmosféricos que se presentan aquí en la región. De igual manera están habilitadas las 16 torres de alarmas que se ubicaron en el municipio de Mocoa, eso dentro del plan de ampliación de nuestro sistema de alertas tempranas donde fueron ubicados nuevas estaciones meteorológicas, estaciones hidrológicas y por supuesto alarmas para llamar en cualquier momento una evacuación.